La Secretaría de Salud realizó una visita en la zona rural de la ciudad, en Puerto Merizalde, teniendo un buen resultado, el cual fue calificado por la misma comunidad de la zona. La visita para mí es muy importante del Secretario de Salud para que nos ayude, con la mano de Dios nos ayuda a salir adelante aquí en el Hospital San Agustín, que aportando su grano de arena, confiamos que va a salir adelante el hospital. Muy bien que el Secretaría de Salud se haya acordado de venir a nuestra región, a Puerto Merizalde, y que las propuestas que él ha dicho se cumplan y que tenga en cuenta que este hospital es de las personas pobres de esta localidad y que con todas las propuestas que se les dio, él cumpla y saque de nuestro hospital. La comunidad mira una nueva esperanza para así evitar ver caer a pedacitos su salvavidas en materia de salud.